No me va a traer ningún problema esto, ¿no? Vas a tener un poco de dolor, pero vas a estar bien. Quedate tranquila, no es la primera vez que lo hago, ¿eh? ¿Dole mucho? Debe ser anestesia local. ¿Cómo haces con anestesia? Bueno, si dudás no lo hago. Yo no quiero tener problemas. Si es que no es normal para mí. ¿Lo hacemos sí o no? Estas partidas las podés llevar. Y la leche materna, yo sé que traje leche materna. Baja la pierna, cerra este puerto. ¿Qué estaban tratando de hacer? ¡Por Dios! Nada, le iba a hacer una ecografía. ¿Acá le ibas a hacer una ecografía? Sí, porque la salita de eco estaba... Mirá, yo no me hacía ayer. Sé perfectamente lo que estaban intentando hacer. Vamos a hablar, pues yo voy a correr. Vamos de acá, a los ojos. Carajo, estabas tratando de hacer. Pero por favor. Por favor.